Comunidad del barrio Cardales denuncia que debido a la falta de limpieza de los manjoles de este sector de la ciudad se han presentado inundaciones cuando llueve afectando a la comunidad que habita este barrio de la Comuna 1. Esta problemática no es nueva, esta problemática tiene más de 10 años. Estamos sufriendo las calamidades no de la inundación del río Magdalena, sino de las aguas lluvias porque no hemos tenido un buen corazón de la administración municipal para que nos arreglen esta situación que es cuestión de alcantarillado, de drenajes de esta calle que no tiene ningún sumidero de agua y lluvia. El año pasado, por la época de noviembre, vino el secretario de Aguas de Barranca Hermeja, estuvo mirando. En enero mandaron un topógrafo, como que hicieron unos planos para hacer unos sumideros, pero hasta hoy estamos esperando. A Aguas siempre se le ha sugerido, porque uno como ingeniero, como profesional debe saber que si en el barrio existen 23 manjoles, ¿por qué voy a limpiar uno solo? Para mí, lo necesario es limpiarlos todos, para que estén todos limpios, pero limpian uno, se tapa el siguiente. Entonces, eso a nosotros no nos sirve. El drenaje que fue instalado para el desagüe de estas aguas lluvias no cuenta con caja de registro, por lo que se llena de basura y tierra, sumando a esta problemática. El drenaje sí es suficiente, pero no tiene caja de registro. Entonces, la basura, hay semanas que no vienen sin una sola vez, los de Veolia, a hacer aseo a las calles. Entonces, toda esa basura, como se ve aquí, eso se va aquí a la reja, que le pusimos una reja empírica, que la hicimos ahí, y eso se represa ahí, se tapa enseguida. Entonces, viene la que queda toda esta cuadra completamente inundada. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Cardales hace un llamado a la administración distrital y a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que les brinde una solución oportuna. Por favor, que por favor, ingeniero, ya aquí se hizo un plano para buscarle viabilidad a esta situación. No sé por qué no han iniciado las obras, porque eso desde febrero estamos esperando que nos hagan esta obra. No me explico por qué si terminaron la disposición de las aguas lluvias de Torcoroma, de la calle 10, de todas partes. ¿Y por qué hay cardales? ¿Será porque nosotros somos muy pobres acá? ¿Será porque aquí vivimos, somos pescadores y pequeños artesanos? Aquí no vive ningún profesional. Entonces, ¿será por eso que no nos ven como la cara sucia, que no nos aceptan los reclamos ni nada? Esta comunidad continúa a la espera de una respuesta por parte de los entes competentes, donde se les brinde una solución antes de que regrese la temporada de lluvias.